El primer caso ocurrió en el distrito de Pacasmayo, dos extorsionadores de la ciudad de Trujillo fueron detenidos por agentes de la Divincri de Chiclayo, acusados de exigir el pago de un cupo de 70.000 soles a un ingeniero que venía ejecutando una obra de saneamiento en el distrito de Ollotún. El personal especializado del área de extorsiones se constituyó a la ciudad de Pacasmayo logrando identificar, ubicar y capturar a dos miembros de una banda criminal dedicada al delito de extorsión, los mismos que habían estado enviando mensajes y llamadas extorsivas a un ingeniero representante de una empresa que tiene una obra de construcción en el distrito de Ollotún. Los delincuentes fueron identificados como Diego Armando Castrejón Vargas, de 23 años, y Henry Humberto Correa Tirado, de 30 años, integrantes de la banda criminal Los Rápidos de San José. Estos sujetos amenazaban a la víctima a consecuencia de dicho proyecto, que tenía a cargo. Mediante mensajes extorsivos, a través del aplicativo WhatsApp, demandaban la fuerte suma de dinero. En este caso específico, a estos sujetos se les han encontrado tres equipos celulares, dos de ellos es donde provienen los mensajes y las llamadas extorsivas. Y hasta el momento no tenemos conocimiento que tengan antecedentes policiales. Respecto a otros hechos, también estamos en punto de investigación. Los detenidos fueron trasladados hasta la División de Investigación Criminal de Chiclayo para las investigaciones correspondientes. Por otro lado, cámaras de seguridad registraron a un extorsionador colocando un artefacto explosivo y un manuscrito a una empresa de transporte interprovincial ubicado en la urbanización Campodónico. Hasta el lugar, llegaron los agentes especializados de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional. Se han recabado cámaras y hace tiempo se ha podido establecer que han participado dos sujetos con pasamontañas, han estado a pie y nosotros le decimos tanto al agraviado como a la ciudadanía que tengan la plena seguridad que vamos a dar con estos pasajerosos. En el mensaje que provenía de la banda criminal Los Injertos del Norte, se exigía al gerente la suma de 50.000 soles con la finalidad de no atentar contra su vida y la integridad de sus familiares. Los agentes de la Divinca y de Chiclayo iniciaron las diligencias para identificar a los responsables de esta tentativa.